Buenos días a todos. Se va a proceder a la celebración de esta sesión extraordinaria con la nueva corporación municipal tras la celebración de las elecciones locales el pasado día 24 de mayo. Remitida al ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona, el acta de proclamación de candidatos electos, los datos son los siguientes. Total electores 675, votos emitidos a candidatura 572, votos nulos 10 y votos en blanco 5. El reparto de votos por partidos es el siguiente. Compromís, prevenido, va compromís, votos obtenidos 286. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 9. Partido Socialista Obrero Español, 98. Partido Popular, 179. Los concejales por cada partido son los siguientes. Compromís, prevenido, va compromís, número de concejales 4. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 0. Partido Socialista Obrero Español, 1. Y Partido Popular, 2. Los concejales electos proclamados son los siguientes. Por compromís, Benillova, doña Anaderia Gisbert-Climen, don Germán González-Ginares, don Jordi Jiménez-Iborra y don Juan García Guiñonero. Por el Partido Socialista Obrero Español, doña Estetia Iglesias Abad. Y por el Partido Popular, doña María Fernanda Saldíosca y doña María Carmen Rey Casanova. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, todos los concejales han presentado la correspondiente declaración, credencial, y han formulado la declaración de actividades y bienes, así como sobre causas de posible incompatibilidad, cumpliéndose con el artículo 75.7 de la Ley de Bases del Régimen Local y artículos 30 y 32 del Reglamento de Humanización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. A continuación, se debe proceder a la constitución de la Mesa de Edad, la cual estará integrada por el concejal de mayor edad que la preside y el de menor edad. Procedo al llamamiento de la concejal de mayor edad, doña María Fernanda Saldíosca, para su toma de opción. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benillova con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Procedo al llamamiento de la concejal de mayor edad, doña María Fernanda Saldíosca, para su toma de opción. Yo, Dr. María Fernanda Saldíosca, promet, por amor, conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de Benillova y guardar y hacer guardar la Constitución y con lealtad al Rey por imperativo legal. Constituida la mesa de edad, procedo al llamamiento de los concejales por orden de proclamación para su toma de posesión. Anadelia Grisbert-Aliment. Yo, Anadelia Grisbert-Aliment, promet, por amor, conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de Benillova con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el nuestro estatuto de la autonomía como normas fundamentales de la Constitución y de la nuestra comunidad autónoma, porque así, como en la ley. Germán González Hinares. Yo, Germán González Hinares, promet, por amor, conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de Benillova con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el nuestro estatuto de la autonomía como normas fundamentales de la Constitución y de la nuestra comunidad autónoma, porque así, como en la ley. Juan García Quiñonero. Yo, Juan García Quiñonero, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benillova con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y nuestro estatuto de autonomía como normas fundamentales del Estado y de nuestra comunidad autónoma, porque así lo obliga la ley. Juro y prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benillova con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de la Constitución. En el caso de Benillova. Yo, Maricarmen Reyes Caranova, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor de la Junta de Benillova con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de la Constitución. Existiendo cuándo de concejales en esta sesión, proclamo constituida la Corporación Municipal de Benillova y formalmente efectuada la toma de posesión de los concejales. A continuación se va a proceder a la elección de alcalde. A continuación se va a proceder a la elección de alcalde de la Junta de Benillova doña Estetina de Sabat, del Partido Socialista Obrero Español y doña María Fernanda Sáenz y Óscar, del Partido Popular. Asimismo informa a los señores candidatos de la posibilidad de retirar su candidatura a la Alcaldía. No habiendo renuncia, se procede a la elección de alcalde depositando el voto en la urna. Para ello se facilita una papeleta en la que figuran los nombres y apellidos de los candidatos a la Alcaldía indicando que deberán marcar con una X el candidato al que conceden el voto. Y vamos a dar un lado. Gracias. ¿Alguien? ¿Jordi? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien? Anadelia Gisbert Anadelia Gisbert Anadelia Gisbert Anadelia Gisbert Anadelia Gisbert Anadelia Gisbert y Anadelia Gisbert Por lo tanto, Anadélia Gisbert ha obtido 7 de 7 votos que son masíes consejeras. Habiendo obtenido de Anadélia Gisbert 7 votos que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, se proclama alcaldesa debiendo proceder previamente al juramento o promesa del cargo. Gracias por ver el video. Bueno, pues, la presidenta de la taula va a entregarlo. Gracias. 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 Gracias.